El sábado a la mañana tuvieron un, a ver cómo calificarlo, un hecho totalmente desagradable por parte de otro vecino donde personas que estaban trabajando justamente en la sede de la Sociedad de Fomento fueron apuñalados por otro vecino que le molestaban los ruidos de la obra que estaban realizando de mantención del lugar. Voy a hablar con Fabián, que es uno de los vecinos también de aquí del barrio, donde nos va a contar un poco su descontento con toda esta situación, lógicamente, y además de lo que viene pasando desde hace aproximadamente 5 años, cuando estos vecinos llegaron aquí al barrio, empezaron a vivir y no se pudieron realizar un montón de actividades en el salón porque, bueno, se estaban quejando, como dije al comienzo, por los ruidos molestos que se generan en la Sociedad de Fomento. Fabián, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuénteme un poco cómo lo generó. Yo sinceramente hoy soy un vecino más y fui referente de este lugar con un montón de vecinos. Lograr esto para que haya distinta actividad en el barrio. Entre eso fueron un montón de vecinos que luchamos para que esto se haga. Hoy por hoy hay que hacerle cosas, hay que arreglarlo. Bueno, la comisión nueva que hay trató de arreglarlo y, bueno, pasó esto el sábado que fue muy triste. Yo, en realidad, el pibe este hace 4 años, 5 que está, la chica hace años que vive acá en el barrio. Pero yo estoy descontento porque somos la misma gente del barrio. Si nosotros no cuidamos esto, que esto es del barrio, cuando de acá, de esta misma Sociedad de Fomento, van apareciendo cosas como asfalto, cordón, cuneta, luchando para que el barrio siga creciendo. Ese fue el motivo. Y hoy por hoy está padeciendo de este problema, donde un vecino a las 10 de la mañana reclama que quiere dormir, y que hace problema, y llegaste a esta instancia, donde directamente, por suerte que no murió ninguno, te da tristeza, te da bronca, porque esto se hizo para los pibes del barrio. Y sinceramente me pone loco esto, porque es una realidad. Esto se hizo para los pibes del barrio. Fabián, consultarle, bueno, como dijo usted recién, siempre se trata de progresar, arreglar el lugar, porque son cosas que se necesitan, y sobre todo una estructura edilicia. ¿Cuánto tiempo hacía que habían comenzado con los arreglos aquí en el lugar? Yo sinceramente desconozco, porque yo en realidad hará, no sé si el sábado mismo o día antes, porque hubo una reunión por el tema de la seguridad también, y vine, bueno, no estaba, no había visto que eso se estaba haciendo. Pero se ve que esto no ha arrancado el sábado, porque por ahí pasa que hay gente, el albañil es así, tiene trabajo constante, o como por ahí se le corta y aparece justo uno, y se le da la posibilidad que lo haga. A veces vienen más de corazón que a cobrar, porque esa es la realidad. Yo esto lo hice con mucha gente de esa forma. Y hoy en realidad me entristece eso, que este muchacho esté pasando un mal momento. Bueno, nos decían también, fuera de micrófono, que otros vecinos también, que son vecinos conflictivos estas personas que vinieron y agredieron a los trabajadores aquí en el lugar, que ya hace muchísimo tiempo que vienen con diferentes quejas. Bueno, lo decía yo también al comienzo del móvil, esto de que desde que llegaron aquí al barrio, que no se pueden realizar fiestas, por lo menos, o el alquiler del lugar, por el tema de las quejas. Bueno, eso los que están a cargo de la sociedad de fomento lo deben saber. Yo en realidad, yo no estoy en la sociedad de fomento, soy un vecino más. Lo que sí sé, yo te digo todo lo que sé, lo que es, digo lo que yo siento y lo que veo. Lo que sí sé, que se alquilaban los salones de noche y de un día para el otro, por una denuncia de un vecino, que todos sabemos que fue este mismo pibe que hizo esto, se pararon todo. Y vamos a ser realistas, la sociedad de fomento no es que se llena los bolsillos del presidente o los que están en la sociedad de fomento, es lo que genera para mantener esto. Acá se le da la leche a los chicos, se hay un montón de actividades, se lucha por el barrio. Miércoles, parece que es poco, cuando el vecino trabaja de honores, es una cosa de loco. No puede ser que pasen estas cosas como pasa, es vergonzoso. Y más allá que el pibe lo esté mirando, el que hizo la macana acá, y muy probable si es así, me va a buscar la boca a mí, que haga lo que quiera. Pero yo en realidad lo digo como vecino, se tiene que agarrar, ponerse las pilas y si no te gusta es como todo, es como un trabajo, si no te gusta te va hermano. Pero acá somos toda gente de laburo, somos gente que luchamos para el progreso del barrio. Esa es la forma. Y me da lástima que veo a la comisión esta, más allá que yo hace 6 años que no estoy. Y que lo veo como lucha, como anda, para que el barrio crezca, para darle cosas a los pibes del barrio y que pasen por este mal momento. Vos imagínate, llega a matar muchachos este. Más allá que lo están nombrando por toda la sociedad de fomento Barrio Norte, como si fuese una cosa de loco. Toma una decisión de eso. Y a las 10 de la mañana, miércoles, tenés que tener sueño para a las 10 de la mañana andar quejándote que están haciendo ruido. Aparte, ustedes mismos, enfoquen ahí, 30 metros a la casa. No es que había sonidos grandes. Ustedes lo pueden enfocar, está allá, con lo que estaban escuchando en música. Es una cosa loca, es como que tiene algo con este lugar. Eso es lo que yo digo. Y sinceramente te digo, me duele que haya tomado esa decisión el pibe este. Aparte, se tiene que dar cuenta, se perjudica tal mismo. Es una cosa de loco. Gente que anda laburando. Bien. Bueno, consultarle cómo, si estaba en el lugar a las 10 de la mañana cuando sucedió esto, aproximadamente, si estaba acá en el barrio usted, o cómo lo tomó la noticia, cómo lo vivió ese mismo sábado. Yo venía del trabajo, yo soy una persona de trabajo. Yo venía a las 11 de la mañana y me dijeron en el camino que había pasado algo, pero no en la sociedad de fomento, que había pasado en el barrio. Y me dolió porque yo digo, qué vecino habrá sido. Somos toda gente buena, gente de trabajo. Cualquiera con quien hable te va a contar lo mismo que te cuento yo. Y cuando me entero de esto y más en la sociedad de fomento, sinceramente me partió el alma, porque sé lo que he trabajado de fomentista. Y mucha gente en Junín me conoce en lo que yo hice por el barrio este. No es que hablo por hablar. Y haber visto que le pase esto a la misma gente que está hoy a cargo, yo no sé si la gente que está en la comisión no quiere renunciar. ¿Y qué lo vamos a llevar? ¿Céfalo a esto? Porque a un pibe que vino hace 4 años se le canta hacer lo que él quiere. Me parece que las cosas no son así. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por... Es mi opinión, y el pibe que piense lo que piense. Pero yo, él tiene que tener en conciencia que esto es una institución del barrio. No es algo personal de nadie, es del barrio. Esa es la realidad. Se lleva un problema de gusto o ocasionó un problema. Aparte, un problema que se lo lleva él, que lo meten en la cárcel y se mata a uno. ¿No se pone a pensar esas cosas? Es una cosa de loco. Muchísimas gracias, Fabián. Bien, Daniela, bueno, ahí lo escuchábamos a este vecino, que bien lo dijo él, ya hace 6 años que no integra la comisión de la sociedad de fomento, pero sí que está interiorizado con lo que sucede aquí. Algunos datos más para agregarte sobre Oscar, que es el albañil que estaba trabajando junto con Alexis, otra persona, su sobrino, mejor dicho, que estaban aquí el sábado trabajando. Bueno, Oscar, ayer a la tarde fue intervenido 3 veces, ¿sí? Le perforó el intestino, uno del intestino, bien digo, y por eso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el hospital intersonal. Yo estuve hablando particularmente con su mamá y con su hermano, que me comentaron, intenté que hablaran en el día de hoy, lógicamente van a esperar a salir a hablar a los medios, a poder dar su versión para contar un poco más y demás. Eso es lo que tengo de información para contarte. También intentamos hablar con la fiscal de turno, con María Fernanda Sánchez, para que nos comente un poco más sobre la causa, cómo está todo, y cómo se va a proceder, cómo van a trabajar y demás. Esos son los datos que tenemos ahora, al mediodía de este lunes, sobre lo que ha pasado el fin de semana. Bueno, ahí podemos ver ese parlante. Fabián, ¿sobre qué es? Perdón, discúlpame. Estaba escuchando música el muchacho. Lo que estaba escuchando música era con eso. No sé si me parece que no puede dormir con eso, es una cosa loca. Bien, bueno, Daniela, esa es la imagen del parlantito, donde estaban escuchando música los albañiles Alexis y Oscar, que estaban trabajando el sábado de la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana fue cuando sucedió el hecho de la agresión. Empezó con algo, unas palabras, un cruce de palabras por molestia y luego terminó todo con algo que podría haber sido realmente una tragedia.